El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Para revisar la actuación de los exdiputados que legislaron aberraciones al vapor sin un interés real al pueblo. Y es que Gustavo se convirtió en la voz de los tamaulipecos que se hacen la misma pregunta. ¿Por qué esa entrega sin pudor? Si bien en el pasado la relación Congreso-Estado también era cuestionada, se cuidaban formas. El contubernio no era expuesto. De ahí la expresión de Gustavo Cárdenas. Si traicionaron por miedo, fueron cobardes. Si traicionaron por dinero, fueron unos mercenarios. Sin pudor ni honor alguno. Así de claro fue señalado desde la tribuna del Congreso del Estado. Donde se pretende mantener la independencia, cumplir con absoluta libertad y sin ataduras el mandato ciudadano que se externó en las pasadas elecciones. Queda claro que voluntad política hay para recuperar el poder que significa el Congreso de Tamaulipas. Y esta es la oportunidad que tendrán los diputados para demostrar a los tamaulipecos que no son como los que se fueron. Que su papel sea digno y en defensa del ciudadano. Está usted informado.